Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si echo bravata también la sostengo Yo soy mexicano, muy atravesado Tengo el alma de bohemio y mexicano Vagabundo y trovador Para todos mi amistad llevo en la mano Soy así de corazón Vagabundas por el mundo mis canciones van rolando como yo Y es mi orgullo que me nombre el mexicano Como México no hay dos Nací en la frontera, de acá de este lado De acá de este lado, puro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá, de este lado Porque uso de lado el sombrero vaquero Pistola en el cinto y chamarra de cuero Y porque acostumbro el cigarro de hoja Ya nudo en mi cuello, mi máscada roja Me creen otra cosa Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es ¿Qué lo haces? No, 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 no O già cinta a mi suspenso No, 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 no con la mucha No, no, no